Y ahora te presentamos la historia de Carlos Osuna, un inventor guatemalteco de tan solo 17 años quien ha creado unos guantes electrónicos para facilitar el aprendizaje de personas discapacitadas. Carlos Osuna es un joven inventor guatemalteco con grandes sueños. Este inventor de tan solo 17 años ha creado unos guantes electrónicos que asegura ayudarían a personas con discapacidades múltiples a aprender matemáticas. Al principio lo lancé para niños con sordo ceguera, pero luego especialistas de prosiegos y fundal me dijeron que podía ser hasta un niño normal con déficit de atención o que esos niños que tienen ceguera o solo sordera o que tienen parálisis, que les ayudara a desarrollar ese razonamiento matemático que les falta, porque no hay una máquina igual que haga eso. Este joven busca que distintas ONGs tomen su producto como un elemento de aprendizaje para la niñez en el mundo. Estos guantes electrónicos representan únicamente uno de los inventos de este joven creativo que ha decidido incursionar en otras áreas de la tecnología, la ciencia y la salud. Te pongo un ejemplo, yo tengo otros inventos, digamos nuevos transportes, nuevas formas de energía, incluso una máquina que quita el calentamiento global y un montón de cosas más, pero siempre he enfocado en ayudar a la necesidad de algunas personas, porque los inventos nacen de esa necesidad, de la necesidad de algo, porque los inventos son como la solución a ese problema. Entonces yo, cada invento que tengo y cada invento que realizo es para ayudar a la persona que sea. Carlos fue nombrado mejor inventor por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y ha participado en distintas competencias, donde ha obtenido reconocimientos como el Héroes Fest 2017 y el Guatemala Innovation Forum. Además, ha sido acreedor de una beca por la Universidad del Valle de Guatemala para iniciar sus estudios universitarios este 2018. ¿Cuál será el futuro de este gran inventor? Sin duda será algo extraordinario.